Bienvenido, vamos a comenzar al evento que tenemos programado el día de hoy correspondiente a la presentación de la presidencia de respuestas de la Comunicación Recibida Nº 12-205 en este caso hay cuatro licitaciones, pero una se canceló desde la licita de hoy vamos a comenzar con la apertura de las propuestas técnicas de la Comunicación Recibida Nº 1 de la enciclopedia de Ignacio Jacaranda, de los cinco invitados tenemos el mismo que presenta Disculpa siendo el ingeniero Carlos Alejandro Rosales Gutiérrez los que presentaron son la arquitectura de la HDI Arquitectura y Construcción y la arquitectura nacional cartera Amostelientes, Jaime Valeria Construcciones y Mini 5U2 Arquitectura y Construcción después de dentro de la dirección de las propuestas técnicas de la Comunicación Recibida Nº 12-205 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.